Metas financieras, diseña tus sueños y crea un camino para lograrlos. Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental para lograr el éxito financiero, establecer metas financieras realistas y desarrollar un plan para alcanzarlas. Establecer metas financieras es esencial, te permite tener un objetivo claro de a dónde quieres llegar. Puede ser ahorrar para una casa, reducir deudas o incrementar tus inversiones. Pero recuerda, estas metas deben ser realistas para tu situación financiera actual. Una vez establecidas las metas, necesitas desarrollar un plan. Si tu objetivo es ahorrar para una casa, calcula cuánto necesitas ahorrar cada mes para alcanzar tu meta en el plazo que tienes en mente. Revisar y ajustar tu presupuesto también es clave, identifica en qué estás gastando más y considera si puedes hacer algunos recortes. Y recuerda, no importa cuán grande o pequeña sea tu meta, lo importante es empezar. La constancia es la clave para lograr cualquier meta financiera. Nos vemos en el próximo video y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más consejos y estrategias financieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!